Cristo, vicepresidente. Para nadie es un secreto que al gobierno Petro se le ha enderezado mucho el caminado en el Congreso desde que asumió Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior. A su experiencia para moverse en el Parlamento y mover fuerzas políticas de distinta indolencia le atribuye que los candidatos a procurador, defensor y magistrado de la Corte Constitucional apoyados por la Casa de Nariño, hayan ganado en las votaciones parlamentarias y que, además, el rumbo de algunos proyectos de repolma gubernamentales esté hoy más despejado que con su antecesor, Luis Fernando Velasco. Por lo mismo, en los pasillos del Congreso ya se tejen versiones sobre lo que podría ser el futuro político del lobby titular de la cartera política. Por ejemplo, trascendió que en las toldas de la centro-izquierda ya hay voces que consideran que Cristo, que tiene su propio partido, en marcha, pero proviene del liberalismo y es muy cercano al santismo, podría ser un nombre a tener en cuenta como eventual fórmula vicepresidencial del aspirante del petrismo para competir por la sucesión en la Casa de Nariño.